Fue la tarde de este jueves cuando a través de una llamada telefónica son alertados personal de protección civil y seguridad pública, indicando que un masculino había caído un barranco de aproximadamente 15 metros de profundidad, esto en la calle Ameyatzin, Colonia Azteca, de este municipio. Al iniciar el rescate, personal de protección civil y seguridad pública estabilicen y empaquetan con equipo de trauma al masculino ya que presentaba dolor en la pelvis, iniciando la extracción de esta persona quien dijo llamarse Federico N, de 60 años de edad, con domicilio en la Colonia 5 de Mayo de este municipio, quien presentaba aliento alcohólico. Finalmente, ya petición del mismo, se trasladó a su domicilio ya que se negó a ser trasladado a algún hospital. Para Reporte 27, Miguel Ortega. Gracias. 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 Gracias.